Din-don-dan repica la campana. Din-don-dan repica sin cesar. Su música divina nos llama a festejar. Din-don-dan llegó la Navidad. Fiesta de alegría, de amor y de paz. Din-don-dan, hay que celebrar. La campana nos llama, la fiesta va a empezar. Y al compás del Din-don-dan, a todos deseamos ¡Feliz Navidad!